Verdad que duele, que no es lo mismo Sentirse amado, que amar sin que haya contestación Verdad que quieras, volver conmigo Y es tu castigo saber que es de otro mi corazón Igual como tú sufres, yo sufrí Igual como tú lloras, yo lloré Así como me imploras, te imploré Y como me olvidaste, te olvidé Verdad que duele, que no es lo mismo Sentirse amado, que amar sin que haya contestación Verdad que quieres, volver conmigo Y es tu castigo saber que es de otro mi corazón Igual como tú sufres, yo sufrí Igual como tú lloras, yo lloré Así como me imploras, te imploré Y como me olvidaste, te olvidé Verdad que duele 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 Verdad que duele